Vamos a comprarnos a Anakin Skywalker Listo Y a que mas me compro? A Obi-Wan? O al Kondidogu? A Obi-Wan, a Obi-Wan, a Obi-Wan Listo Es que el juego me regalo 50.000 creditos, no se porque La voz de Anakin es igual, boludo Y vamos a ver Los aspectos República Atlántica LOL Tengo nuevos aspectos No, yo quiero la legión 501 Pelotón de Rangers Fase 1 Hostia, boludo Fase 2 Su puta madre Y que mas? Ah si, de pesado Vamos a ver de pesado Que pesado Estas pibes República Atlántica Ah si, son casi lo mismo Me puedo poner los que yo quiera Pero no Prefiero dejarme la normal Vamos a ver de pesado Eh no Vale Eh, vamos a jugar un arcade Me ha quedado personalizado Vamos a poner Geonosis Batalla por equipos Tamaño experto Estas loco Vamos a poner recluta Vamos a poner todo Yo soy poderoso No hay Topas disponibles Vamos a poner 250 Eh, si Si, si, si Chupala La arriesgo Put Geonosis Ok Mira la cara que tiene Aquí No se parece a nada Aquí, boludo Se parece un puto feo Ni siquiera tiene la ¿Eh? Ah, si Acá la tiene No dije nada A ver Tiene Se aumenta Eh Para ¿Qué dice? Aumenta la submaxima Dale Golpe Ah, ese fondo de mierda Ah, tienes que Que el fijo me daño O la carretera Que el fijo me daño Cada vez que me daño Sí Estas Salud Ya me da King Skywalker También tengo Obi-Wan Desbloqueado Papá Gracias Gracias por los créditos Señores No, no Ahora viene la parte En la que pongo en práctica Todo el entrenamiento Jedi Aquí Enfrentate a Darth Vader Dale A ver quién gana Ah, como defiende Castigo Castigo ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Sí Sí, sí Me imagino que va a estar Re OP Hostia A ver esta Oh, sí ¿Qué es el castigo? No entiendo Vamos a sacarle el HUD A ver Cómo se saca A ver Eh Juego El dragos Rosarías Sí ¿Dónde está? No sé copiar más ¿Dónde está? No sé copiar más No, tutorial No sé copiar más ¿Dónde está? Sí Ah, sí Acá Acá está Vale Soy como Savage Gamer Play ¿Ah? Vale Paciencia Derrote a mil enemigos Como un héroe Del lado luminoso Eh No, voy a ponerlo Eh Me dijeron que con el 2 se apagó el sable No, no se apagó con la 2 Mentirosos Otra No, no, Shedai Papá Vale Vamos a Cambiar de héroe Ah Así es como se rinde Vamos a Jalota No han empezado sin mí, ¿verdad? Jajaja La voz de Obi-Wan también es igual A ver Vamos a ver las habilidades de este El próximo que me compre va a ser el Kondu Dooku Y después de generar el Grievous No hay muerte Está en la fuerza Ah, me pusieron la torreta ¿Dónde está el otro, boludo? Esperá Quiero Saber Nada, después lo hago En el minuto Juvame Jujame Más No quieres comprar balacetales, no quieres vender balacetales ¿Quieres comprar balacetales? No quiero comprar balacetales No quieres comprar balacetales Vas a ir, vas a ir a casa y vas a cambiar tu vida ¿Para qué sigue disparando? Va a explotar la mierda, vamos a ver el Maestro Yurda La fuerza, mi aliada es... Judge me by my size, do you? Judge me by my size, do you? Judge me by my size, do you? No, no, no No, no, no No, no 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 Ok, vamos a comprar las... las abillas de este No